Las mejores series turcas en español más buscadas, parte 2 Hola amantes de las series turcas, como muchos me lo piden les comparto las series turcas en español más buscadas y completas Estas series turcas son unos clásicos que debes añadir a tu lista, lo mejor es que son frescas, divertidas y románticas, en español y totalmente completas Sin más que decir, empecemos con esta segunda parte Número 10. Habitación 309 La historia comienza con Lale Lale es una joven con el corazón roto cuyo prometido la ha dejado Su madre, afectada por la situación de su hija, decide planear una cita para Lale con un doctor joven llamado Onur Este, por su parte, es un joven empresario que trabaja en la empresa de su difunto abuelo Quien le deja una gran herencia si se casa y tiene un bebé Por lo que su madre también planea una cita para él La pareja se encuentra cuando Lale le pregunta al joven si él es Onur, asumiendo que era el doctor El empresario también asume que Lale es la chica que esperaba Tras una noche de alcohol y risas, se despiertan sin recuerdos en la misma cama, pensando que no habían tenido relaciones Hasta que Lale descubre tres meses después que está embarazada Y cuando intenta localizar al doctor Onur, también se dará cuenta de que no era él El encuentro por confusión que tienen Onur y Lale tendrá sus consecuencias Debe verse bien con su bata blanca, me casaré con un doctor Ay, es tan guapo No imagino a nuestros hijos Inteligente y guapo, al regresar besaré a mi mamá No es mi tipo Y es insegura Número 9 Convirtiéndose en una dama Gonul Zelen En esta serie se relatan historias Hazret es una mujer turca de Estambul que se gana la vida vendiendo flores y cantando en una banda de barrios Por otro lado, conoceremos a Murat Es un profesor y compositor de una voz original para una nueva composición musical Desde la primera vez que escuchó su voz, Murat ve un potencial en Hazret que no debe ser echado a perder Así que decide enseñarle los secretos más profundos de la música Así Hazret comienza un largo camino para convertirse en dama ¿Te parece que suena rara? No, no es así Tienes una buena voz, pero no sabes usarla ¿A qué te refieres? Esta ha sido mi voz durante 20 años Perdón, no quise ofenderte Pero es mi trabajo Número 8 Fugitiva Zen and Lad Cara Dennis Esta historia cuenta la vida de Nefes Que a sus 16 años fue vendida por su padre a un empresario psicópata que se obsesiona con ella Y la convierte en su esposa Capturada por este hombre llamado Vedat Se ha convertido en víctima de golpes y violaciones constantes En este cautiverio da a luz a su hijo Nefes, una mujer que lleva 8 años encarcelada sufriendo constantes actos violentos a mano de su esposo Vedat Una noche logra escapar con su hijo de 6 años Yigit Y desde entonces lucha por proteger al niño y sobrevivir La vida de Nefes cambia cuando conoce a Tahir Un hombre amable y comprensivo que lucha por ayudarla a superar todas las dificultades de su pasado Tahir hará todo lo posible para proteger a Nefes de las manos de Vedat No me tienes, nunca me tuviste ¡Eres mi esposa! ¡Eres mía! ¡Eres la madre de mi hijo! Tú insistes en hacer que mi vida sea miserable ¡Basta! Número 7 Amor a segunda vista Ask Jeniden Esta serie narra la situación de dos jóvenes desesperados Zeynep y Fatih De diferentes orígenes que se encuentran en el mismo vuelo a Turquía y deciden fingir estar casados Fatih es un joven millonario que no quiere que su familia lo obligue a casarse con una chica llamada Irem Por otro lado, Zeynep necesita tiempo para poder explicarle a su familia que fue abandonada por su novio y se convirtió en madre soltera Pero no todo sale como esperaban La familia de Fatih tendrá que aceptar a Zeynep con su hijo y esto traerá muchos inconvenientes para él Pero con una condición ¿Está bien? Tú me presentarás a tu familia como tu legítima esposa Y yo te presentaré a mi familia como mi legítimo esposo, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo, solo tienes que decir sí, ¿está bien? Número 6 Por mi hijo Poiraz Carayel En esta serie conocerás a Poiraz Carayel Es un exoficial de policía que es suspendido injustamente por un crimen que no cometió Debido a esto pierde su trabajo, a su esposa y a su hijo Mientras trata desesperadamente de recuperar a su hijo Su ex jefe, Mumtaz, le hace una oferta de trabajo El trabajo consiste en infiltrarse en el círculo del mafioso para conseguir información Poiraz acepta la misión Pero todo se complica cuando conoce a una chica llamada Aisegul Estas dos personas se sienten atraídas desde que se vieron por primera vez Sin embargo, el amor parece imposible entre ellos Al ser Aisegul la hija de Pari Un narcotraficante que es buscado por la policía Esto traerá muchos inconvenientes para la vida de Poiraz Al enamorarse de Aisegul No me sorprende Una mujer igual de miserable que tú en un bar de mala muerte te lo ha de haber dicho Y seguro que arrojó su bebida en tu rostro No, ella no era tan grosera como tú Ah, ¿entonces qué hizo? Se casó conmigo La historia nos narra la vida de cuatro hermanos que intentan superar todos los problemas que la vida les plantea juntos Estos cuatro hermanos están fuertemente vinculados entre sí Ya que pierden tanto a su madre como a su padre tras una serie de desafortunados hechos Nunca se separan y se fortalecen el uno del otro Tiempo después las puertas del colegio Aki y Fatakul se abren para aceptar a estos cuatro hermanos Y así sus vidas se abren a estos niños Dando a un nuevo comienzo Donde los caminos del rico y el pobre El criminal y la víctima se cruzan Convierte a todos en nuevas personas ¿Qué estoy haciendo tío? Sepultó mi madre Sepultó mi padre No comprendo lo que hago Número 4 Luna llena Dolunay Esta serie relata la vida de Nazli Es una cocinera aficionada que quiere convertirse en una profesional de la cocina Ella comienza a trabajar como cocinera en la casa de Ferit Aslan Un joven adinerado, exitoso y extremadamente organizado Una noche, Nazli se queda en la casa de Ferit Ya que este había llegado antes de lo esperado Y descubre a Nazli acechando en su casa Él se entera que Nazli es su cocinera Y la que le dejaba las cartas en su comida todos los días Desde ese momento empezarán a ocurrir diversos eventos En los que nacerá un gran amor entre Ferit y Nazli Número 3 Izerde La serie sigue la historia de dos hermanos Sarp y Umut Que fueron separados durante su infancia Quedando ambos en lados opuestos de la ley Cuando el hermano de Sarp, Umut, desaparece y se presume que está muerto Su madre se aferra a su memoria para salvar su vida Sarp se culpa a sí mismo por haberlo perdido Y todavía está atormentado por la pérdida Justo cuando Sarp se gradúa de la Academia de Policía Se le asigna infiltrarse en el sindicato mafioso Dirigido por el jefe de la mafia, Celal Duman Él cree que si logra tener éxito en su misión Finalmente encontrará la paz en su mente y alma Al involucrarse más en el mundo de Celal Sarp también se encuentra desarrollando profundos sentimientos Hacia la protegida del jefe de la mafia Melek Celal la sacó de las calles mendigando cuando era una pequeña Junto a un niño llamado Mert Mert es el hermano perdido de Sarp Que a su vez está embarcando en su propia misión para Celal De repente, los hermanos se reúnen Pero no como dos hermanos Sino como dos oponentes en el lado diferente de la ley Lo vas a hacer Número 2 You are everywhere En todas partes, tú La historia de esta serie turca nos lleva a la vida de dos jóvenes Céline es una chica con ambición que busca una casa para independizarse Mientras que Demir es un empresario que ha pasado un año en el extranjero Y vuelve a Estambul con la idea de vivir en la casa en la que creció cuando era niño Tras encontrar la casa ideal, ambos deciden comprarla Pero ambos descubren que cada uno de ellos posee la mitad de la propiedad Por lo que estarán obligados a convivir bajo el mismo techo La situación se vuelve todavía más complicada cuando Selim descubre que Demir es además su nuevo jefe Voy a retirar las manos Y no vas a gritar ¿Entendido? No vas a gritar Hay alguien más en la casa Hay alguien más en la casa Número 1 El legado Emanet Esta historia se enfoca en Yusuf Un pequeño de 5 años huérfano por la muerte de sus padres Que quedó al cuidado de su tío Yaman Y viven en una mansión donde no falta nada Solo amor y cariño A petición de la madre de Yusuf Seher, su hermana, va en busca de Yusuf para cuidarlo y protegerlo Pero se va a encontrar con la fuerte personalidad de Yaman Ahí, entre fricciones, peleas y malentendidos Va a empezar una hermosa e interesante historia de amor entre Yusuf y Yaman Eso ha sido todo por el video de hoy Recuerda que si te gustó puedes dejarnos tu like y suscribirte Si te gustan estos videos activa la campanita para saber cuando subimos uno nuevo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!